La sombra maestra de los sonidos La cumbia, cumbia, sobellando La princesa de la cumbia Aquí, en Xosla ¡Ay, ay, ay! En cabina, sonidos, champion La 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 sombra maestra de los sonidos En cabina, sonidos, champion Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, sobellando Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, sobellando Cumbia Cumbia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, sobre el llano Oye! Cumbia, 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 cumbia En cabina Sonidos Champion